Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque de nuevo ha pasado esto como filtración de los votos que hubo para el aumento del salario de Javier Tebas, presidente de la Liga, lo cual da bastante asco que a este señor le suban el salario cuando lo está haciendo fatal, pero fatal, ¿no? Y encima, bueno, como se confirma, los dos únicos equipos, los dos que votaron en contra del salario de Tebas fueron el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao. El Barça no votó en contra. Esto no me sorprende tampoco, sabemos que el Real Madrid se lleva mal con Tebas y, bueno, un aumento del salario de una persona que lo está haciendo mal no es justo. El Athletic Club de Bilbao también así lo piensa. Luego el Barça, claro, no va en contra de Tebas. El madridista, ¿no? El madridista no es que va por nosotros, Liga adulterada. No vota en contra porque tiene chanchullos con Tebas, donde le permite hacer palancas que luego no viene dinero, son imaginarias para poder escribir jugadores que no debería de tener y así formar un equipo con una alineación individual que es la que juega cada partido. Así que, bueno, pues no me sorprende esto, sinceramente, por mi parte, pero da bastante asco.